COIN acogerá el sábado un encuentro formativo y de convivencia de catequistas del arciprestazgo... ...que incluye las localidades de Churriana, Laurín el Grande, Alaurín de la Torre, COIN, Guaro y Monda. Las actividades del programa de este encuentro se desarrollarán entre el convento de Santa María... ...y la iglesia de San Juan. Por la mañana tendrá lugar una ponencia sobre misericordia a cargo de José Sánchez Herrera. Después habrá talleres y una puesta en común. Después vendremos aquí a San Juan, aquí en el compás haremos el compartir, cada uno trae su cosilla y eso... ...y echamos un rato de convivencia y justo después, bueno, tendremos la misa a las 5... ...quien quiera compartirla con nosotros pues también está invitado, a las 5 aquí en San Juan... ...y después de la misa, justo después de la misa, pues habrá un concierto en el que participará... ...será en la Plaza del Pescado y vendrá el grupo de música cristiana Salajín... ...el cual yo desde un principio era miembro, ya cuando me viene aquí pues lo dejé... ...pero son todos amigos, miembros de parroquias y eso... ...tienen grabado ya un disco y bueno, están en el próximo, están en el próximo... ...y a las 6 será el concierto. Este encuentro de formación y convivencia reunirá a un centenar de catequistas... ...de diferentes localidades con sus familiares... ...por lo que la organización espera que sean muy numerosas las personas que visiten COIN el sábado. Con esta actividad los participantes tienen la oportunidad también... ...de conocer los distintos municipios donde se celebra. La primera parte más formativa va dirigida a las catequistas... ...y luego el resto del tiempo pues la gente se puede ir incorporando... ...y disfrutar también del día, ¿no? Tenemos la suerte de que van a venir mucha gente porque muchos vienen con sus niños, ¿no? Y con sus maridos y entonces pues será un día bonito, ¿no? ...aquí para la comunidad cristiana de COIN. Yo sentí aquí que no vean. Que vivan... Que vivan... Que vivan... Que vivan... Que vivan... Que vivan...